muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de nuevo a otro episodio del rock to gold ksg estamos aquí en este caso vamos a probar la mira escáner milimétrica vale o sea esta esta mira hace que detectes patrones térmicos de enemigos estacionados a través de materiales hasta de 25 metros vale vamos a jugar con ellos obviamente tenemos aquí el camuflaje vamos a poner ese camuflaje de 250 baja que íbamos por 236 quedan muy poquitas para terminar esa serie de camuflaje que son bajas y ya luego tendremos que conseguir sanguinarios etcétera 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 como estáis viendo en el anterior estoy grabando varias partidas a la vez porque ahora tengo bastante tiempo puedo grabar varios vídeos a la vez y así por así decirlo déle un apretón bastante fuerte para terminar esta serie porque éste me está costando un montón de grabarla ya que bueno como habéis visto en el anterior episodio muchísimos hackers totalmente partidas hackeadas y bueno por así decirlo en esta partida me encontrado solamente un hacker y bueno sigo en la misma lobby vale esperemos que no se caiga la partida que eso es ver y ver y importante vale y bueno pues vamos a ver qué tal que tiene pinta de que se va a caer bueno chicos mapa de cargo puerto de singapur duelo por equipos vamos a ver vamos a ver si esto va bien la verdad la conexión va bien vamos a ver si todo fluye todos fluimos vale entre madre mía de mi vida vaya lagazo me acaba de pegar esto vale se va a caer la conexión o qué se va a caer me va a echar en teoría tengo como cuatro barras de conexión pero son cuatro barras de conexión falsas vaya lagazo tío de verdad esto es imposible tío es imposible jugar a esto es imposible jugar a esto imposible macho bueno ha desaparecido ha desaparecido el nota sabe cuando voy a cuando voy a golpearle desaparece hay visto un enemigo imposible jugar tío vale pues el mapa de raid esto está hackeado también porque me voy a caer a los muertos tío que asco de gente tío de verdad está todo plagado de hackers tío de verdad está acabado peo todo eh disparo en el pecho donde están los enemigos tío confirmado puedo confirmar nada y no mueren y no mueren los cabrones no mueren tío ya le puedes pegarle tú vieja eh me dan en la cabeza flipante tío de verdad este que estaba monado este que me lo cargo buena esa compi aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie aquí es raro eso bueno ahí está mira ese sí un fire table y listo no vaya a ser que el otro equipo se saque mucha racha y tal y no puede ser eso pero yo lo matas o qué tío hostia chaval hostia chaval hostia chaval en la cabeza madre mía tío de verdad esto es flipante tío es que aquí tiene hacker todo cristo ¿sabes? me ha matado a ver el unite este que está ahí arriba está en el techo ese sé dónde está pero no voy a dispararle porque es tontería está ahí en nota no amenaza a eliminar y es tontería dispararle porque no lo ve la verdad tiene está en modo odio ¿sabes? de esas mierdas así que es tontería dispararle unidad canina enemiga en su zona unidad canina me mata el pavo este esto sinceramente es una mierda una mierda que flipas mira ya hombre me voy a subir aquí que te mueres crack confirmado confirmación comprometida adelante ¿duda? te mueres madre mía tío los perros ahí otro muerto aquí tiene que haber más gente otro más otro muerto abajo son malos de cojones jugadores ¿eh? este tío va a disparar a ti crack guau tío mira dónde está el nota qué suerte de tío me ha aparecido ahí mucha suerte ¿eh? los va a matar cuidado ¿no hay nadie aquí? no pensaba que sí buena otro más otro más tengo que pegarle muchas balas porque la conexión no es que sea lo mejor del mundo la verdad no era un nota tío qué lástima mira el nota mira el nota tío mira el nota por arriba tío madre mía 51-0 que se ha sacado los hackers ¿sabes? pero bueno 22-13 chavales no es nada del otro mundo una partida por así decirlo normal intento hacer todo lo posible ¿vale? porque es que no puedo hacer más nada chicos es que no puedo hacer más nada sé que es una mierda que sean partidas así sé que es una puta basofia a lo mejor pueden ser que nadie vea estos vídeos porque es que por el hecho de que a lo mejor sean aburridos pero yo intento hacer todo lo posible e intentaré resumir todo lo posible estos vídeos para que no sean tan tan feos ¿vale? bueno me han dado el Crypted Tipo ¿vale? el camuflaje este que obviamente es el que queremos ¿vale? que se lo vamos a colocar ahora ¿vale? y ahora tenemos pues nada consigue 30 medallas de venganza 50 bajas con KSG sin accesorios consigue 50 bajas con KSG sin ventajas 5 medallas de doble baja 10 medallas de sanguinario y conseguimos el oro ¿vale? así que vamos a hacer esto esto, esto y esto vamos a silenciar a esta gente que no sé qué coño están diciendo ¿vale? de tontería ¿vale? y vamos a jugar ahora sin ventajas y sin accesorios ¿vale? el United por lo menos está en mi equipo está en mi equipo por lo menos no me va a dar tanto coñazo no, no está en el otro equipo mierdita sea ya lo que me faltaba siempre en el otro equipo tío bueno no pasa nada venga vamos a intentarlo vamos a intentar matar gente vamos a conseguir venganza ¿vale? y bueno vamos a ver hay que conseguir 5 sanguinarios creo que eran o 10 sanguinarios no me acuerdo bien va a estar por así decirlo complicado por el hecho de que los hackers te pueden matar en cualquier momento de la partida ¿sabes? y claro pues eso es un problema eso es un maldito any problema pero bueno ahí está United Arabs y your host hoy es el el tío es el host hoy es el host ahí está bien ya me ha matado a mí perfecto pero tiene que matar a mí nada más ¿o qué? ¿a los demás no los mata? vale está matando a todo el mundo ¿qué diversión tiene eso tío? el host terminó la partida madre mía nos han dado una paliza reagrúpense el host terminó la partida ¿qué diversión tiene eso tío? de verdad la diversión de este hombre la diversión de este hombre es flipante ¿cómo se lo pasa el tío? vale se ha ido la partida ¿no? vale me gusta sí me gusta que te vaya a tomar por culo ya venga vamos a darle chicos sin ventaja sin accesorios primera baja ¿no viene aquí nadie? cargó a ese está ahí ¿no? pero que what the fuck tío ni una bala le estaba dando muy fuerte que no le doy tío que no le doy tío que no le doy tío que no muere o qué con las escopetas cuidado con el coche cuidado con la granada me cago la muerto cago en 10 la granada tío la granada has visto como gira para mí es que se lo cuento a alguien y no me cree es que es que es que se lo cuento a alguien y el tío no me cree ¿sabes? de decir wow que la granada va para ti sí sí va por mí va por mí va clarísimo míralo míralo tío le estoy dando en la cabeza ¿eh? que no no estoy disparándole al pecho ni nada que le estoy dando en la puta cabeza pero los hombres aquí no quieren morir está esperándome con el franco ese hombre vale por lo menos esta partida se puede jugar bien la conexión es decir que es un poco un fracaso la verdad madre mía campeando ahí tío la conexión es un poco chuta impacto no le voy a matar ni muerto ¿sabes? están todos agazapados ahí tío madre mía hostia tío chaval lompavos estos como campean tanto rato en la casa mi tío no le doy ni una conexión verde pero es mentira eso no es conexión verde bueno me mata porque no tengo ventajas de chaleco no es el problema que tengo me cargo a este y ese hombre de donde ha salido tío porque coño que casualidad tío que puta casualidad ha sido de que posible tío que me haga impacto que me haga impacto bueno es que se hace triple baja ¿sabes? yo creo que también será hacker seguramente tiene pinta de también ser hacker aquí que no me fío de nadie míralo no para de disparar tío hostia tío no para de disparar el noto ¿sabes? alucinante eso te pasa hijo de puta ay tío andrew ¿verdad? ¿me matas? la conexión es lo mejor cuando me disparan se me ve que un lag tío es el juego no sé por qué no hay nadie aquí ¿no? en teoría mete ya poño tío que no muere tío le estoy atravesando la pared y no muere yo estoy flipando la verdad yo estoy flipándolo otro impacto para variar cargo a este hombre que soy yo tío no me dispares cargo a ese tengo que tener muy bien la predicción de la de la conexión porque es que al tenerla mal bueno al tenerla como que tengo que disparar antes de tiempo ¿sabes? pero bueno ven 17 bajas chavales a 20 muertes dentro que cabe para estar la conexión como es y tal y cual va bastante bien sinceramente así que nada chicos como siempre esperemos que os haya gustado bueno esperemos no espero que os haya gustado que os haya divertido nos vemos por supuesto en el próximo vídeo like se agradece y comparte mi canal siempre redes sociales abajo en la descripción y por cierto acabamos de conseguir el nuevo confly Ronnie nos vemos en el próximo vídeo chao chavales chavales